Bueno, pues nosotros aquí seguimos todavía, que está todo el grupo todavía aquí, ahí están las chicas, saluden ahí, Manuela. Hola amigos, saludos y bendiciones. Hola amigos, saludos y bendiciones para todos los que nos traen. Es cierto. Siente papá, hecho. Ahí está, miren lo que vamos a comer, pizza, gracias a nuestro hermano Samuel Cortés, fue el que nos brindó y ahí está él, gracias a él vamos a comer. Gracias hermano Samuel. Gracias ahí. Disfrútenlo ahí, verdad, pero ya un poquito tarde, pero bueno. Llega. Ahí ya está, no está de cuenta. Es cierto. Y la espera y la paciencia. Exacto. La espera trae. Tiene cajitas negras. Así. Sí, son cajitas negras. Sí. Huele. Acá hay su nombre, es de... Es de tomate. Es de tomate, ¿no? Bien. Bien el tomate. Este es chile dulce. Este es de tomate. Este no se queso. No, pues está bien, hay que disfrutar, pues. Está bien, está bien, está bien, hay que disfrutarlo. Gracias. Gracias a nuestro hermano Samuel. Gracias a él, vamos a disfrutar. Gracias a Dios que aquí no había pizza. Antes no había, ¿cómo se llama eso? Pizzería. 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 Un negocio. Y hoy, gracias a Dios, hay un... Un negocio. Hay un negocio, hay un negocio. No, es un gran negocio. Hay un don que hizo fundación de una... Digámosle así, una pizzería y... Hoy hay pizza. Igual, Yoba. No había, hermano Samuel. No había. No. Yoba. El que quería pizza tenía que ir hasta el pueblo. Ajá. Y ahora ya hay. Y nosotros íbamos a ir hasta la nueva, ¿verdad? Ajá. Hasta la nueva, pero preferimos ir a buscar a él porque yo no sabía recabar. Yoba, también hay pollo de la leña ya. Ajá. Sí. Abajito de donde... ¿De Nayo? De Nayo. Sí, también. Ah, sí. Eso le iba a decir ya, yo... Hay pollo de la leña ya. Pollo de la leña. Javalita. Javalita. Pero donde quiera hay pollo de la leña. No. Ah, pero aquí no... Si usted pone su manojo de leña ahí, hay pollo de la leña, ¿verdad? No, pero debe saber cómo le ande, pero después de la leña, ya, ya. Ahí me doy cuenta que ahí están los pollos, ahí. Ah, sí, ahí están ahí. Yo también me di cuenta. Yo la compraste, como hubiera decidido. Y chaco está. Que lo va. Ahorita lo van a partir y ya lo vamos a comer, ya. Ahí está la Yasmín, bien contenta, Yasmín. Estoy cortando los pasos para ver. Ay, gran chef. Ahí viene el partido. Ahí ya. Ahí viene el champiñón. Piñón. Piñón. Es de hojita de piñón. Bueno, entonces, qué mono, sí. Qué rico. Ya viene. Ya me la de las manos. Ahí como huele. Una, un... Un cuchillo, un halo, solo para sacarlo. Mira, trae un cuchillo. No, hace nada, ¿sabes? No, no viene muy cortado. No viene muy cortado. Es falta de... No, la cena. Ajá. O sea, cómo va el tamañito. Ahí siente, ahí nacía. Ahí siente, ahí estamos en familia. Ya llegó el cuchillo y ya esta cosa, no sé qué es. Ay, qué delicia. Sabroso, ¿verdad? Un día. Chulo, ¿sabes? Yo vi cuando el hombre le hizo como una motosierra, o sea, que anda en la mano. No, no, no. Algo así. Aquí va, aquí va. Ah, pizca. Saquen pizca. Paz, pez. Esa. Primera, dos. Vamos a probar. Es pizza. ¿A quién le gusta pizza? Muchas gracias. ¿Aca la pizza llena? No, por favor. ¿Préstame la palabra? Ya hay pizza, ya. Ahí están las pizzas. Esa es la mano, Samuel. Qué delicia. Aquí está la mano. Ah, mami. Ahí, ¿cómo? Sin miedo. Sin miedo. Ahí están las chicas sirviendo la gaseosa. Sí. ¿Qué sabor quieres, hermano, de Pepsi? Sí. No, no, no. Ah, no. Que hay otro. Teni. Solo un pedazo se tiene sacado, pero no puedo. ¿Anda Samuel? ¿Texi o miren? No, mija, yo aquí tengo agua. Agua pura. Agua pura, porque dice que está malo. Ah, está bien, es rachiosa ahorita. Ahí está. Sí, yo, Diego. Muchas gracias. Está medio un día. Apruebe, le vamos a ver cómo está. Usted es el primero que recibió. Ah, yo lo voy a comer despacito. ¿Despacito? ¿No te gusta? No, porque tiene todo. Está sabroso. Ahí está sabroso. Ahí viene. Ya solo quiero a mi vista. Oye. ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? Pizza. Ahí está el patróncito. ¿Qué lindas? Ahí está, ve. Ahí está el queíte también. ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? Ahí está la yummy, ve. ¿Qué rico, yummy? Está rico. ¿Qué le vas a hacer con harina, va? Con harina. Con masa. Ahí está Kevin también disfrutando de su pizza. Yo no había probado esta. No había comprado. Y no cuando viene la feria te vi esa vez comprando. Qué raro. Cuando vas a comprar con tu mamá en la feria y ahí. Ahí viene también en la feria. No recuerdo. No, chef. No sé. En la feria. Y ahí está, ve. Disfrutando un día. ¿Ya terminó? ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? ¿Qué lindas? ¿Qué pasaron ahí los pastores? Ah, hay que darle. ¿Mientras que hay? Es cierto. Perdió. Hay que darle, pero ahí me deja. Sí, sí, chef. Aquí vamos a dar. No, nada. Ahí hay chilito también, ve. Es tuyo, chepe. ¿Dónde? Ya todos cacharon. Ay, ahí hay, gracias. Todos cacharon. Ya había graso. Norma. Chepe. Es ese. Vaya, ahí te dejamos. Alcanzón. Ah, sí. ¿Me puedo hallar? ¿Y todo esto va a ser mí? ¿Tú eres papi? No, no, mi papi. ¿Habalito? Ahí está la Yasmín, ve qué nos va a decir disfrutando. Está bien rica la pizza. Muchas gracias por la pizza también. Gracias por compartir con nosotros. Solo falta que terminen de grabar y se empieza a tener. Y dile, mmm, la pizza. Ah. Y Karen. No, pues ahí muchas gracias a Samuel que hizo la pizza, de verdad que está muy rica. Es cierto, ahí está un pedacito. Y ahí está la niña Elisa, ¿a qué nos va a decir? Ah, no, pues muchas gracias ahí a don Samuel, verdad, por habernos invitado a esta pizza que está bien deliciosa, por cierto. Y muchas gracias. Ahí está, ahí está disfrutando. Si no, también le está echando un poquitillo de chilito ahí para que le dé un poco de sabor, va. Sabor. Ahí está disfrutando y ahí, es cierto. Y ahí está todo el grupo, mira. Para compartir esa deliciosa pizza. Es cierto, gracias ahí. Gracias, amado Samuel, de verdad está calentito también. Ahí están todos, ve, disfrutando esa pizza. Siéntense, yo. Ahorita ya no van a cenar. Aya no. Aya no. Ahorita ya no. ¿Qué te gusta, no? Sí, está rica. Ahí está. ¿Está rico, ma, no? Ah, pa, no. Aquí me arreglaron un pedacito. Es que más a los abuelos le gusta que nosotros decimos pa, no. Pa, no. Goza, él le risa. Él dice. Don pa, no. Don pa, no. Es que casi sí decimos pa, no. Con cualquier cosa, ¿te gusta la pizza? Pa, no. Pa, la cara. Ah, quiere decir que sí. Ajá. Sí, dice que. Siente, yo. La palabra había, los suscriptores habían dicho que por qué decíamos, ¿cómo era la palabra? No. Para la cara. No, así. ¿Cómo era la palabra? Púchica. No tenía la punta de la lengua. Púchica. La punta de la lengua, a ver si lo tiene ahí. Como dijo aquel, esa era la palabra. Como dijo aquel. ¿Quién dice, dice, decían las personas? Como dijo aquel, teníamos la otra palabra de decir así, como dijo aquel. Como dijo aquel. Ah, es cierto. Es como si algo dijo y uno viene con otro compañero. Como dijo aquel. Ajá, es como que vos me contaste y le digo, como dijo aquel. Es como si yo le conté algo y le voy a contar a la norma, o sea, es como dijo aquel. Es como si yo le conté, pero el Chepe siempre le cuenta a la norma, o sea, está bueno. Ahí está Matejito, te voy a terminar, ya te voy. Está delicioso, Chepe. Ah, sí. Más el chilito, mirá. Es cierto. Ah, está ahorita que dice. Muy agradecido con nuestro amigo Samuel, gracias por la pizza, o sea, el grupo. Es cierto. Que está rica. Muchísimas gracias. Está bien sabrosa, de verdad. Bum, qué. Aquí venía la salsa, mire, de chile. Ahí está la salsa y el chile. Pero ahí hay chile si quieren ahí, chicas, echarle. Hay más chile. Hay más chile. Hay salsa también. La madre de qué hay. Yo el mío ahorita le voy a dar una de chile y salsa. Hay un bote de pica más también. No, un poquito. Cuidado, yo va. Ya no ha terminado, chica. Le dice, ya terminó. Ah, está. Solo para la boca, este pedacito ahorita. Sí. Solo. Ahí está. Ahí terminó, pues. Mira, qué le dice todavía falta. Ahí está. Yo ahí como siempre. Su papá cuidando a su hijo. Me hizo sudar, chile. Ah, sí va. Ahí está el nene. Ahí está cuidándolo, Giovanni. Mientras que la mamá comiendo. Ese es un buen papá. Huevón. Es una bromita. Mientras que la manuela está comiendo su pizza y él lo está viendo y así se... Te agradece, hermano. Ah, sí. Así. Muchísimas gracias, hermano. Está deliciosa. Está deliciosa. Y ahí ya... Está mal. Está mal. Y todavía tenía y yo puedo que ver. Exacto. Muchísimas gracias. Que estuvo deliciosa. Es cierto. Bueno, pues. Bajar este video por aquí. Y ahorita voy a disfrutar la mía porque ahí me está esperando. Ahí está. Adiós. De aquí voy a empezar para allá. Y ahí va, ahí va Giovanni. Adiós. Adiós. Saludos para todos. Adiós. Bendiciones.